Señoras, me han pedido una segunda oportunidad. Y no, no es un exnovio. Es Banggood. ¿Os acordáis de aquel vídeo de lo que pedí versus lo que recibí? En el que salía yo con un mono, un poquito de no me cierra, con medio culillo al aire, con la braga, ese bañador que hasta luego lo que te marcaba por delante, ese pantalón que no cerraba, ¿os acordáis verdad? Ese vídeo. Nos acordamos todos. Pues me escribieron desde Banggood porque están de aniversario y me dijeron Dianina, nos das una segunda oportunidad que hemos ampliado catálogo, hemos mejorado calidades, vendemos de todo, vamos, de todo lo que tú quieras y nos haces un vídeo y vuelves a probar que esta vez de verdad estamos convencidos de que todo va a salir estupendamente. ¿Ustedes están convencidos? Porque yo no. Así que vamos a verlo. Os comento por si acaso no conocíais Banggood, es la primera vez que acabáis de llegar a este vídeo y no habéis visto el anterior, ya lo comenté que Banggood cierto es al César lo que es del César, que es una página china que tiene unas reviews buenísimas. Su punto fuerte es la electrónica, todo el mundo súper contento, que llega todo súper rápido, la calidad buenísima, súper económico, o sea, eso lo podéis comprobar vosotros mismos por internet, o sea, Banggood es como si fuera el Amazon chino, ¿vale? Por hacernos una idea, venden de todo tipo de productos, desde cosas para la casa, que también he probado esta vez, ropa, cosmética, jardín, mascotas, o sea, es que venden de todo, o sea, tienen muchísimos productos y eso yo creo que es algo muy positivo. Pero claro, yo he tenido que volver a pedir ropa porque he pensado, si quiero una segunda oportunidad, yo tengo que demostrar aquí a mis chicas si esto ha cambiado de verdad o no ha cambiado. Quiero empezar con un producto para la casa, aquí lo tenemos. Bueno, tengo que deciros que no he abierto nada para que sea aquí todo 100% real. Me ha llegado todo el mismo día, pero cinco paquetes diferentes y ha tardado una semana y media, dos semanas. A ver, yo os he comentado mi cosa de ser kitsch con la decoración de mi casa, que soy muy de lila, rosa, pelo, leopardo. Y vi una alfombra de pelo lila y dije, ¡hasta luego! ¡Vámonos, Bangu! Oye, oye, vamos a ver, está agradable. Por cierto, precios y links and company, sabéis que os lo dejo todo en la cajita de info. A ver, esto tiene pinta de soltar una buena cantidad de pelo. Pelo sintético, obviamente, ¿eh, señoras? El color es exactamente igual como lo que yo veía en la web. Aquí a contrapelo es un poco áspero, pero aquí está como muy suave. Oye, esto es súper agradable. Pero, ¡uh! Se queda un poquito calva. Esto es para tenerlo de rollo decoración en la silla, así en plan youtuber vlogger, ¿no? O de decoración en un sitio a modo alfombra, ¿vale? Pero que sepas que no la vas a pisar mucho para que no se te llenen los zapatitos de pelos. Y seguimos con productitos random. Estas pestañitas que, además, una de vosotras me dejó un comentario en el vídeo anterior de Banggood. Diana, molaría mucho que probaras las pestañas magnéticas. Tengo que deciros que me esperaba que fueran un poquito más grandes. Tengo que ver, tengo que estudiarme bien la técnica de cómo poner esto porque no vienen instrucciones. La primera impresión es de un pelito suave que está bastante bien. Y el imán viene aquí. Seguramente, si reúno una cantidad de productos ahí bien que ustedes quieran que yo pruebe, haré un vídeo probando productos varios. De hecho, si alguno en concreto, algo en concreto que lo vaya a sacar en este vídeo o en otros vídeos que saco productos, si os gusta algo en concreto que dices, Diana, quiero que probéis esto en directo para que lo veamos todos nosotros. Me lo dejáis de comentaros tranquilamente y yo tomo buena nota. También este gatito, estos gatitos, porque sabéis que Mimi XXL aún no ha hecho el vídeo del eyeliner y yo me veo obligada a seguir adquiriendo este tipo de productos para hacerme el eyeliner. Que además me pareció curiosísimo porque como veis aquí detrás, o sea, sirve para todo. Para hacerte el eyeliner, la parte de abajo, ponerte la sombra. O sea, cada parte del gato es para una cosa. Y si esto funciona de verdad, creo que va a ser algo muy, muy, muy útil de lo que no me voy a separar jamás. Si alguno lo ha probado ya, por favor, dejádmelo en comments. Otra cosa para la casa que pedí, y esto ha sido un poquito film máximo, ¿vale? Estoy diciendo, Diana, ¿qué es eso? ¿Qué te has metido ahí? A ver, os cuento. Como siempre, en el presupuesto me sobraban ahí unos pequeños dólares y dije, por no te lo vas a quedar, me voy a pedir algo después de poco. Y entonces vi en una foto, que intentaré dejaros por aquí, un adhesivo que se pone en la tapa del váter, que pone put me down, ¿no? En plan, bájame, bájame la tapita, amigo. Para cuando los machos ibéricos y no ibéricos abren la tapa y te la dejan abierta ahí al aire, que a mí me da mucho coraje. Put me down, put me down. Pero claro, como veréis en la imagen, aparece como una pegatina mucho más grande y en plan ahí como muy lustrosa. Cuando llegó esto dije, ¿qué es? Ni lo había reconocido. Es que claro, es que esto viene ya todo revenido. Yo os lo aviso porque sí, tiene muchas cosas de adhesivos muy chulas y muy curiosas también para la pared y tal. Pero claro, si te lo mandan así... A ver, yo no sé si esto luego puesto se endereza, porque al ser plástico, es un adhesivo entero de plástico, no sé si luego se quedará bien recto. Me daba la impresión de que era más grande en la foto. Ya os contaré si pegándolo en la tapa del váter se queda recto y no pasa nada porque llegue hecho un buñorrito. Este artilugio para ponernos el rímel, no mancharnos y que nos quede todo perfecto de la muerte. De hecho, a ver, la cara aquí de esta mujer es un poquito inquietante. Pero también tengo muchas ganas de probar esto. Ay, 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 esto va a ser muy gracioso. Ay, ay, ay... Bueno, ya sabéis que me encanta a mí probar todo este tipo de chorradillas. La verdad es que, oye, si funciona es un puntazo, porque yo me doy un coraje. Cuando estás ya toda maquillada, te vas a poner el rímel y te manchas o arriba o abajo, que es en plan de, vale, ¿y ahora qué hago? Tengo que frotar, volver a poner iluminador, volver a poner polvo y siempre se queda ahí como un pegotaco. Si esto de verdad funciona, también va a ser un triunfo, un triunfo máximo como lo de los gatos. A ver, señoras. Esto de aquí, que voy a tener que estudiarme yo muy bien cómo se utiliza, porque viene sin instrucciones, ¿vale? Llega tal cual. Según la web, esto de aquí es para que te adelgace la papada. Para que te estilen los temas papadiles y faciales de aquí. Que ya con 30 años me nota un poquito que se me está cayendo la cara. Aparte de mis códigos de barras y esas cosas que sabéis que yo tengo mis paranoias. Pues esto se supone... Ay, que te lo tienes que poner algo así. Tengo que estudiarlo bien si es así o así. No sé cómo funciona. Lo miraré bien esto cómo funciona y veremos si sucede algo. En mi línea de el mínimo esfuerzo para hacerte las cejas. Sabéis que yo soy bastante práctica para temas de maquillaje. El packaging es ideal esto en dorado, ¿eh? Como saben, esto es de tendencia. ¡Ay, qué gracia! Esto sería como un sello, un tampón, ¿vale? Para ponerte aquí tu ceja plantada directamente. Mirando la web creí que esto era lo que más se parecía a mis cejas. Así finito. Directamente la cajita con el polvo para que tú lo pusieras. Y luego, clac, 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 en tu cejita. Si esto funciona de verdad, ¿sabéis el ahorro de tiempo? Porque sabéis que yo no me hago las cejas súper elaboradas. Yo lo único que hago es ponerme un poquito de negro, un poquito de marrón muy oscuro, ¿sabes? Y con la forma que tengo no me hago nada. Sé que tengo una así como más de mala, la otra más caída, pero la verdad es que me da igual. Nature como la vida. Sabéis que yo, con un buen labial, el resto me da igual. Estáis deseando empezar la ropa, ¿eh? Todavía no. Tengo algo mejor. Bueno, bueno, bueno. Estáis diciendo, Diana, what is this? Un adelgazador, si se puede decir, de cara. O sea, de cara. Bueno, bueno, bueno. Que yo estuve contenta con mi cara. Sabéis que todo esto está posterior para que ustedes, yo y todos nosotros nos echemos unas risas. Yo siempre aquí jugándome la integridad de mi cara. Que me gusta y hacerme cosas en la cara. Esta de aquí es una máscara que promete que te adelgace toda la cara. ¿Qué os parece? No sé ni cómo va. Bueno, lo estudiaré, lo probaré y vosotras lo veréis y os lo contaré. Y ahora sí que sí, vamos con la ropita. A ver si es verdad que han mejorado aquí las tallas y los temas, señoras. Empezamos con una blusita de la talla 2XL. Vamos a ver. Primeras impresiones, ¿vale? Tejido bien como el del Primark. ¿No recordaba estos botones de perla? ¿Botones de perla? Quería que eran negros. Es que me extraña que yo misma haya pedido una camisa con un botón de perla con esto dorado alrededor. Porque no es mi estilo. Bueno, el botoncito es de perla. No guste o no. Aquí por delante esto lleva para hacerse un lazo así grande, me pareció muy original. Y con la manguita de volantes que se lleva un montón. Y esto aquí para hacer unos lazitos de raso. La prenda promete, la verdad es que la talla, ¿cómo la veis? Yo la veo, la veo ancha, sí que la veo que corresponde, pero la veo un poquito corta. Pues nada, ahora me lo pruebo y lo vemos. No señoras, no soy la mujer de las tinieblas. Aunque con esta camisa, este pelo y estas uñas, lo parezco. Tengo que decir, en honor a la verdad, que como veréis la talla, perfecta. Soy yo que no sé qué pensaba cuando la vi y dije, me parece genuina. Tendré que ver cómo combinar esto para no parecer demasiado oscura. Aunque sabéis que a mí el rollo dark es un rollo que me encanta, ¿vale? Pero la veo too much, too much para mí. Las mangas perfectas. Se ve bien que puedo estirar y no quedan cortas. He ido a mirar al email y efectivamente los botones eran perlas. He sido yo que no he estado cuca al mirar la miniatura del botón. He sido yo la que me he colado, señoras. Yo la veo correctísima. Anchita como debería de quedar como sale en la foto. No es corta como pensaba. Incluso el culete lo tapa bien. Es una camisa larga. Estupida, no transparenta. Oye, ¿qué queréis que os diga? Si os va este rollito, por lo que vale, oye, yo la veo divina y además súper original, ¿eh? Como una greca gótica, ¿no? Esta camisita de cuadros, sé que te va a encantar. Porque gracias a ella que me regaló una de cuadros negros y rojos, que yo no soy muy de cuadros, creo que no me favorecen, pero ese tipo de cuadro yo creo que sí. Me pedí esta camisa que promete muchísimo en la foto. Yo me la pedí talla 3XL según las medidas, pero me ha llegado una 2XL. Sabéis que yo soy sincera y os lo cuento todo. Colaboración o no. Aquí siempre sale toda la luz. Vamos a ver si es que a lo mejor han decidido ellos mandarme la 2XL en plan de, bueno, sabemos tus medidas, o ha sido en plan de, no nos quedaba y te niñamos esta. ¡Ay! El tejido es súper agradable. Es rollo pijama de franela. Es que a mí me gusta. A quien no le guste, pero... Ay, la veo un poco peque. Los bracitos, los veo un poquito peques. Sí. De espaldas también la veo peque. Porque... Pero es que, claro, es que me han mandado una talla menos. Claro, yo la vi tan monita de cuadros con este detalle aquí del bolsillito en... Como si fuera cuerito. Con sus botoncitos plateados. Esto sí que me acuerdo. La vi tan mona. Como no me esté, me va a dar un coraje porque me han mandado una talla menos ellos. No porque yo no haya acertado con mis centímetros. Me va a dar coraje. Y no sé si lo voy a perdonar si luego me piden una tercera oportunidad. Fijaos lo que os digo, eh. Que yo no estoy rencorosa. Pero a mí no me toma nadie por el pito del cerebro. Rectificar es de sabios. Y aunque se hayan equivocado con la talla, porque yo he pedido una 3XL, me ha llegado una 2XL. Las mangas están perfectas. Como veis, no están cortas. El tejido... A mí que me gusta el tejido gordito y agradable para invierno y para otoño ahí que nos abriga bien de los vientos. Es una 2XL. Yo necesitaría una 3. Por eso pedí la 3. Porque, a ver, me la cierro, me entran los brazos y los hombros que pensaba que no. Los hombros también están correctos. Pero, por ejemplo, el botoncito de aquí no me lo cierro porque es que se queda esto como muy la cadera. Es que no... Una talla más, que es lo que yo pedí, hubiera ido más cómoda. Vaya por delante, que a mí me encanta ir siempre súper petada, ya lo sabéis. Pero con este tipo de camisas, pues oye, me hubiera gustado que fuera un poquito más amplia para darle más rollito al look. Oye, yo de otras maneras me la voy a poner. Con esto abierto... Yo lo veo divino de la muerte, señoras. Por aquí tenemos otra camisola negra. Que es que esta la pillé. Porque está muy en tendencia este modelo. ¡Ay! Esto es tal cual. ¡Uh! Mirad lo que da de sí, señoras. ¿Esto qué talla es? A ver. Vale. 2XL. Esta es 2... ¡Qué barbaridad! Esto sí que es tal cual. Tal cual. ¡Ay! Esto es una maravilla, ¿sabéis por qué? Las camisas que normalmente son de cuello así de barca, si la goma la tiene muy estrecha, te aprietan aquí tanto que te saca ahí la molleja del brazo. Y eso no lo queremos. Y esta es un elástico, aparte queda muchísimo así, súper blandito. Con la manguita pirata, con su lacito, la manga bien ancha, nada de mangas cortas. Y súper ancha, súper, súper ancha. Está genial. Porque esta me la quería poner yo, así en plan muy anchota, con el cinturón que me compré en Everything Five Pounds. ¿Os acordáis? Que por cierto, he hecho un pedido. No digo nada y lo digo todo. Un cinturón negro que lleva como dos sevillas así, que lo tienen todas las bloggers de la vida. Y yo dije, pues yo también. Y creo que va a quedar muy bonito con esta camisa y con un vaquero. Va a quedar tremendo. Esto me recuerda porque yo cuando hago looks y cosas ahí divinas de la muerte, señoras que tenemos el blog máximo de dianinxl.com donde yo me pongo ahí los looks y de todo. Pásense para verlo todo. Porque esto también lo veréis al look. Vale, esto de aquí es total, totalmente como en la web. Sí que es verdad que creo que podría haberme pedido una tallita menos, pero es el rollo que yo quería algo muy oversize porque me voy a poner luego el cinturón aquí, como os he comentado, marcando cinturita y que esto quede anchito y esto así, vueloso. La manga piratita, esto ya lo sabía, o sea que el tamaño está correctísimo, perfecto, súper oversize. Es muy largo. Esto sí que no me lo esperaba, es rollo vestido. Y por detrás es más largo todavía que por delante. Y esto al ser, como os he comentado, tan blandito, es que se queda aquí adherido y no te baja, no te sube, no se enrolla, te mueves. Puedes ir a traer y escuadarlo todo ahí, donde tú quieras. Seguimos con un kimonito del amor que el que me pedí de Rosegal es divino de la muerte. Vamos a ver si este está al nivel. El tejido es exactamente igual, o sea, igual. Este es otro modelo, este yo ya lo sabía, tenía otro tipo de flor, es cortito, no es largo. Pero dije, mira, para tener otro diferente corto y de manga muy ancha. Sí, esto corresponde totalmente con la web, corresponde totalmente. Habrá que verlo puesto, habrá que verlo puesto ahora. Pero oye, la mar de mono, la talla era la 2XL. Yo creo que esto va a quedar muy bien. ¡Hemos triunfado con el kimonito! Como podéis ver, o sea, la expectativa era media y vamos, se ha quedado en high high level. O sea, la talla es total. O sea, me encanta cómo queda la manga súper ancha. Me parece que tiene un rollazo increíble. Tal cual, para ir vestida toda de negro, con esto por encima, oye, le da un toque a tus looks, como en otro kimono. Es que te pones esto y ya vas vestida. Vestida total, oye. El tejido es exactamente igual, es agradable. Os comento, no es seda, ¿vale? Esto no es pura seda de decir, madre mía, que me da un infarto. Pero dentro de ser plastiquero, es agradable. Y por último, la joya de la corona de este pedido. Me he pedido un corpiño sexy sexy. Yo no he tenido nunca un ninguno en mi vida, ¿eh? A ver. Oye. La calidad me queda muerta. Esto es buenísimo, ¿eh? Esto es recio, recio. Es la talla 4X. Ay, señoras, que me viene con un tanga. Que yo pensaba que esto era un corpiño para ponerme con un pantalón, en plan lo doy todo por la noche. Ay, que te viene el tanga. Esto no lo pone en la web, que te regalan el tanga. Pero es que el tanga es del mismo tejido que el corpiño. A ver. Es un tanga poco práctico, ¿vale? O sea, yo estas cosas lo veo... Bueno, se supone que el tanga es 4XL. Tengo mis serias dudas. Si la talla del corpiño es como la del tanga... Lo veo duro. Y sobre todo porque este tanga es un tanga que solo tiene parte de delante. Es decir, parte de delante y un poco de abajo. ¿Qué pasa con todo el resto de tus temas, no? Esto no me lo voy a probar para que lo veáis, ¿eh? Os lo aviso ya. Que lo doy tú, me censura. Vale, después del momento tanga sorpresa... Oye, que muchas gracias, Banggood, por incluir un medio tanga. Oye, creo que sí que me va a estar, ¿eh? A ver. Esto sería la parte de atrás y esto que se abrocha... Ah, no, espérate. Ah, sí, esto es el pechito que se abrocha por delante. Genial. Y luego la parte de atrás... Oye, un tema importante. Vienen ya los lazos metidos. Porque yo, por ejemplo, que como nunca me he puesto un corpiño... Si me das esto por separado con los lazos por otro lado... A saber yo cómo me lo acabo poniendo. Ay, mira, claro. Porque si el corpiño lo quieres hacer un poquito más grande... Tienes esta pieza aquí... Que tapa para que no se te vea el trozo de carne y quede igualmente bonito. Oye, oye, oye. O sea, que en realidad puede dar incluso más de sí para una tallita más estas cosas. Oye, cómo me congratula, ¿no? Con un pantalón largo y un buen taconazo, oye. Incluso a lo mejor poniéndole una americana encima, una chaqueta o algo... Para quitarle un poquito este rollo tan victoriano. No quitarle, sino rebajarlo un poco, ¿no? Y no ser tan exagerada. Oye, que si os gusta, os gusta. Yo cada una en su línea. Yo os digo lo que a mí me parece mi opinión. Pues nada, ¿estáis preparadas para verlo puesto? No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Mi primer corpiño y me he venido arriba. Que no veas. O sea, el tejido es tan genial, tan grueso, tan recio, tan que no puedo respirar. No, en serio, está genial. Por detrás me voy a girar para que veáis que he tenido que ensanchármelo un poquito. Menos mal que está el tejido debajo. Vamos a ver para que lo veáis. Porque si no, de verdad, no podía respirar. Esto, a ver, ya cada una lo va viendo. Yo en mi caso prefiero ir un poquito menos ajustada. Aunque parezca que voy mega a reventar. Que lo voy un poco. No es todo lo ajustado que podría llevarlo. Pero es que yo sí que prefiero un poquito de... Si te mueves, bailas, ¿sabes? Poder respirar, que tus pulmones ahí se expandan y tal. Y no tener ningún problema. ¿Qué deciros, señoras? Que es mi primer corpiño y creo que no será el último. Yo creo que podemos decir que esta segunda oportunidad ha servido para decir que efectivamente Banggood sí que tiene ahora más calidad y las tallas corresponden con los centímetros que dicen. Cuando algo no me gusta, no me gusta. Cuando algo me gusta, me gusta. Cuando algo me encanta, como este corpiño lo doy todo, me encanta. Y nadie me está pagando por decir que ahora Banggood lo que me ha mandado está estupendo. Vosotras lo veis directamente, opináis. O a lo mejor el corpiño puede decir, Diana, pues a mí no me gusta nada como te queda. No me gusta nada ese rollo. Oye, cada uno. Yo siempre os doy mi punto de vista. La segunda prueba superada. Así que podemos felicitar el aniversario de Banggood, el once aniversario, celebrando que por fin tienen tallas para todos, señoras. Porque todos tenemos derecho a ponernos un corpiño maravilloso y sentirnos como Cristina Aguilera y darlo absolutamente todo. Bueno, señoras, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si así ha sido y habéis disfrutado de los damsings y de todos los temas habidos, si por haber, por favor, dadle a like para que yo lo sepa. Suscribiros al canal si no estáis ya suscritos. Dadle a la campanita para estar super on fire como yo con el corpiño. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. ¡Suscríbete al canal!